Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta A esa que te dile tú Que venga, para que Que quieras probar Que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar Que si es bueno por ti Que vas a conseguir Que no te escapa de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Que no te escapa de darte las cosas que yo te dijeron